Hola amigos, ya está todo preparado en el salón de vuestra casa con el aperitivo y la bufanda de vuestro equipo porque el partido ya va a empezar en la cabina de Asport Lamy González, Alcachofo en mano, bambinos y bambinas, hoy tenemos a More de Liga Italiana Creo que veremos un gran espectáculo Venga, venga, que ya es hora de que nos dejemos de cháchara y empecemos con el partido Marco Benassi Y con el número 9, Daniel Schofani Vamos, Antonio Hoy juegan con una 3-5-2, buscarán adueñarse del mediocampo y al mismo tiempo dar protagonismo a los carrileros que en defensa se alinearán con los tres centrales y en ataque subirán a apoyar a los atacantes Marco, estos jugadores corren como auténticos galgos, no dan un respiro al rival y buscan siempre presionar para recuperar la pelota Cuando el rival tiene el balón y quiere recuperarlo, no queda otra que presionar, Manolo El partido chándal Se pueden pegar Cuidado que sigue la jugada Y gol, 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 gol Ha caído el primer chicharro Qué manera de madrugar, ni 15 minutos llevamos Y hay un gol en el electrónico Hemos repetido ese centro que acabó en gol Y la definición no era fácil, ha tenido que deshacerse de la presión rival Tira uno el marcador con este, 1-0 Meite Muy firme en esa entrada Benassi Se acerca peligrosamente Manolo, habrá que ver si ese último palo acaba siendo definitivo para el devenir del partido Por lo pronto siguen yendo uno abajo, así que más les vale ir afinando la puntería Gran visión de juego Sale fuera de banda Meite Buena entrada El balón no tiene dueño Se apoya en sus compañeros Viene desde la banda Golpea la pelota Y evita el peligro desviando el disparo El rival se queda atrás Se lo está pensando demasiado Ese melón no debería contar ni como disparo Meite Meite Benassi Benassi Si lo mete empata Que gran acción Esa jugada tenía mucho peligro Que nadie se despiste Que ojito Puede haber contra El contraataque se ha quedado en nada El descanso está cerca y continúan cayendo por la mínima en su estadio Han creado algunas ocasiones y han podido marcar Pero no han tenido suerte Tienen que afinar la puntería para intentar remontar Cuidado mamá Que pueda dar gol Gol, 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 gol El partido está empatado otra vez Madre mía Como tiene que estar su entrenador Trascender el empate al borde del descanso Un molino Un poquito para cada equipo Uno a uno en el luminoso Cuanto más se amplía Antonio No tendremos tiempo para muchas más cosas Porque solo se añade un minuto Gracias Antonio Final de los 45 primeros minutos La primera parte ya es historia ¡Gracias! 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 El árbitro acesora a su silbato Y comienza la segunda parte Yo sé que esto te aburre Paco Pero esto es jugar al fútbol Chavales Desde ahí le puede pegar Y eso La puerta El portero que tiene el disparo Y si el público se había enfriado Se calienta de golpe con este córner El saque de esquina Ha decidido que se sobra y se basta Él solito No se puede entretener con el balón Veo peligro en esta contra ¡Madre mía! Rechaza el guardameta Y providencialmente desvía el tiro Le ha faltado el canto de un duro para notar Estuvo bien el guardameta ¡Pues sí! Van a mover el banquillo ¡Tenemos cambio! ¡Vaya gilicorne! Bloquea bien Pasó momentáneamente el peligro Otro lanzamiento de esquina ¡Cambio de cromos! ¡Se va a producir una sustitución! ¡Cambio de cromos! ¡Cambio de cromos! ¡Cambio de cromos! Saque de esquina Tienen la oportunidad de ponerse por delante En el electrónico ¡Ojito que sacan en corto! ¡Cambio de cromos! Y sale rozando el travesaño El partido se detiene Y se va a producir un cambio Vázquez. Vázquez. ¡Meite! ¡Ojito que las puede liar! ¡La afición le pide que tire! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Uy, uy, uy! ¡Me juego lo que quieras! ¡A que va a montar la contra! ¡Adiós a la contra! ¡Fue bonita mientras duró! ¡Menudo hueco le han dejado en la banda! ¡Ya pueden correr! ¡Esta es una de sus últimas oportunidades para ganar! ¡Pueden adelantar a su equipo! ¡Y este gol va a corromper un empate que parecía definitivo! ¡Este tanto puede significar la victoria, Manolo! ¡Y de las que gustan, la última estocada! ¡Ese remate parecía más de dibujos animados que de fútbol real! ¡Menuda potencia! ¡Mamma mía! ¡No sé de dónde saca toda esa fuerza! ¡Mamma mía! ¡Viva! 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 Todos damos por hecho el empate, pero ha marcado cuando solo quedan unos minutos para que esto acabe. Pues se van al ataque, les queda muy poco tiempo para el empate. A ver quién remata el centro en el área. Buenas paradas Paco. Meite. Último minuto del tiempo, uno para uno. El encuentro concluye y el equipo local lo celebra tras conseguir los tres puntos. Más emoción imposible. Seguro que la afición ha celebrado por todo lo alto ese gol al límite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!